Este día le voy a hablar un poco de este proyecto de la Universidad de Resilientes. También mencioné que este proyecto da apoyo en el círculo de refuerzo escolar en diferentes centros escolares, además de que se han dado formas de atención socios emocionales individuales y colectivas. Cabe mencionar que algunas de las herramientas rígicas utilizadas han sido elaboradas con un material reutilizado con el que les voy a mostrar a continuación. En el esqueleto, los materiales han sido 15 tubos de los perihigiénicos, pintura de dedo, cartón para la base y silicón. Luego tenemos lo que es el reloj, el material han sido 24 tapones de botella, pintura de dedo, cartón para la base, silicón. Dos palitos para paletas, uno grande y uno pequeño. Se han utilizado 24 tapones, que 12 de ellos representan cada hora y los otros 12 representan en los minutos de silicón. Luego tenemos lo que es la tabla numérica para este mes utilizado, cartón para la base, pintura de colores, pintura de colores, figuritas, 55 frijoles, o bien puede ser maíz o lo que ustedes tengan a mano. Se colocará un frijol por cada número, según lo que respondan. Es decir, así como en el número uno, pondremos un frijol en el circulito blanco u otro material que ustedes tengan a mano. También pueden observar que si han puesto figuritas, las pueden ser un frijol para que la niña o el niño puedan asociar el uno con un sol, el uno con un dedito y el uno con el puntito de un dado y así para los otros números. Luego tenemos lo que es la tabla de multiplicar. También hemos utilizado un material reutilizado. Hemos utilizado cartón para la base, pintura de colores, y el uno con un negro para hacer los números. En este caso se ubica en multiplicando por el multiplicado para encontrar el resultado. Por ejemplo, tenemos que 2 por 3 es 6, buscamos el 2, luego el 3. Vemos que al cruzar las líneas quedan en número 6. De igual forma, 8 por 7, tenemos el 8. Por 7, al cruzar las líneas, yo quedo en el 56. La siguiente herramienta es un abecedario por asociación. Para esto utilizamos un cartón de huevo, pintura de colores y 27 tapones. ¿Por qué 27 tapones? Porque en una de las letras el abecedario quedan utilizados. En cada huequito del cartón de huevo colocamos la letra en minúscula y en cada tapón vamos a colocar la letra en mayúscula. Y así nuestras líneas y niños pueden asociar la letra mayúscula con la minúscula que corresponde. Por ejemplo, la minúscula con la mayúscula y así la van reconociendo y se van familiarizando con eso. A continuación tendremos una breve presentación de lo que son los círculos de refuerzo, además de los huertos escolares que estamos realizando en los centros escolares. Gracias. Y vamos con primero. En la parte de las manzanas solo primero. Hagamos primero, cuente. Primero. Muy bien. Primero es primero, ¿verdad? Y nos voy a quitar la segunda y voy a decir que hay que borrar la manzana también. Gracias. 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 Gracias.